Ok, somos más rápidos al parecer A tu casa es mascarada, super efectivo Gengar, como les decía Tenía que haber un combate de Megas Para este vídeo Y efectivamente si lo hay Vamos, ¿Quién es más rap? ¿Qué tal a todos mis chiquens? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy nos encontramos en una nueva guía Pokémon, en esta ocasión les traeré La guía completa de Mega Gengar, aquí en el juego de Pokémon BrickBron Z223 Para esta guía vamos a necesitar a un Gastly, el cual acá tengo un vídeo de cómo Obtenerlo en la zona donde ustedes podrán Ubicarlo, este Gastly Que tengo acá, son dentro de esa Timid, la cual Les sugiero totalmente para cualquier Gastly que ustedes vayan a usar Es Timid o Modest, uno de esos dos Y como ven acá tengo un Gastly perfecto Para poder entrenar y Totalmente llevarlo a competitivo, y los movimientos Los vamos a ver más adelante, no necesito aquí ningún movimiento De huevo por lo que sé, simplemente vamos a basarnos En los movimientos que puede aprender Gengar con TMs O también por nivel Y bueno, nos vamos para la primera zona donde vamos a entrenarlo Esta va a ser aquí En el volcán de Brimber City Voy a mostrarle dos zonas en donde pueden ustedes Subirle el ataque especial a su Gastly Y por cierto Para los que se preguntan si voy a regalar Gastly Este fin de semana, si, también lo haré Lo estaré regalando aquí en Bronze Forever Y quizás de Shiny Silver, depende Si hay mucha gente que me lo pida Y estamos aquí llegando al volcán, la zona donde vamos A entrenar a nuestro Pokémon Y aquí precisamente es el lugar donde vamos a entrenar a nuestro Pokémon Y recuerden llevarlo con estos ítems Yo acá como ven, este estoy llevando primero los de velocidad Pero también ustedes pueden alternar En usar primero este que es el Power Lens Si es que lo tienen Se lo colocan y así subirá mucho más rápido Las stats de ataque especial Aquí tenemos rápidamente algunos combates con este NPC La idea de este guía es subirle a Gengar al máximo En tanto en la velocidad y el ataque especial Que es lo que se lleva comúnmente Bien, la segunda zona donde podemos subir el ataque especial Si es que ya pasaron esta zona y pueden todavía ir hasta Port Deka Pues será justo aquí en este lugar Una vez estando aquí en Port Deka Vamos a dirigirnos por este lugar Ya que muchos conocen Aquí pondrán una cámara rápida Y gente, recuerden compartir mucho este vídeo Para seguir teniendo más guías Ok, una vez llegamos aquí Vamos a pelear con este NPC muchas veces Y además tenemos la evolución de Gasty La verdad es que este no cuesta mucho de evolucionar Pero en breve vamos a ver a qué nivel evoluciona exactamente Porque no lo recuerdo Después de este les mostraré Cómo evolucionar de un Haunter a un Gengar El cual se hace esto a través de DRADE Ok, acá tenemos entonces a nuestro Haunter a nivel 29 Como ven, es que evoluciona Ahora nos dirigimos a la zona de entrenamiento Para subir la velocidad Recuerden llevar el ítem para subirle mucho más rápido todo Ok, como muchos sabrán Tenemos que colocarle los ítems que son de velocidad Esta es la Power Angle Si no tienen más Power Pues pueden ponerle la de ataque especial Para que termine de subirse Aquí tenemos un enfrentamiento con Stender Pse Hasta llegar al 252 en velocidad Muy bien, imaginemos que ya terminamos de subirle al máximo Todo lo que es la velocidad y el ataque especial Y el último Stad Ustedes deciden cuál subirle porque puede ser la HP O la defensa especial Y pues vamos a mostrarles cómo evolucionar de un Haunter a un Gengar Entonces para eso nos vamos al Pair Resort Voy a darle aquí el Haunter Que justamente estábamos aquí entrenando Él va a quedarse con el Haunter Pero luego me lo va a regresar Para después evolucionarlo Van a ver cómo es así Este método Tienen que si o si conseguir alguien de confianza Si no van a posiblemente perder su Haunter Con un amigo O con algún también moderador del servidor de mi server De la comunidad hispana Pueden también hacerlo Ellos se hacen de confianza Muy bien, una vez tengamos a nuestro Gengar Vamos aquí a equiparle los movimientos El set de movimientos que les traigo es muy variante Porque vamos a encontrar un montón De hecho Gengar es uno de los Pokémon Que puede aprender varios movimientos Que no son de otro tipo Por ejemplo este Thunderball El cual es una variante La cual se usa mucho También hay otras como Que era Energy Ball Para los tipo agua Esto va a venir muy bien Estos parientes pueden ser esas Las que yo personalmente les sugiero son estas Uno es llevar aquí a un Gengar Con Destiny Ball Para última alternativa cuando su Tener Les queda muy poca vida Y tiene que acabar con un tanque Puede servir esto muy bien O también Slug Bomb O Shadow Ball Y por último Thunderball Cuatro opciones que pueden servir muy bien Acá luego les tengo otra variante Para los que tengan que enfrentarse a un Pokémon Tipo lucha O tipo cero Focus Blast El cual también es una opción válida Y esto se puede conseguir aquí Con este tutor de movimiento Acá como ven 50.000 Pokéderes nos puede costar Acá como cualquiera de estos Por ejemplo El que les mostré primero Va a aprender movimientos Tiene que ser ataque especial Que tengan este símbolo De color azul El rojo O el que está acá No sirve Solamente los que son de color azul Les van a servir muy bien Para su Pokémon Como ven Acá también puede ser Dark Pulse Una también buena opción Que puede ser Otra opción Que puede ser también Stun Der Pero recuerden que este falla un montón Así que No lo sugiero tampoco Hay otros movimientos Como les mostré la primera Que es muy bueno Muy bien Dicho esto Podremos pasar a mostrarles El ítem El ítem que Claramente muchos ya saben Que para Mega Es este La Mega Piedra de Gengar Que cuesta también Tu BPs Algunos BPs Muy caros También lo considero 200 BPs Y yo ya tengo aquí alguna Así que me va a venir muy bien esto Otra opción de ítem Puede ser la Focus Sash El cual deja a uno de vida Al Pokémon Cuando hacen un crítico Y también tenemos otro ítem Que puede funcionar muy bien Que es la Choice Specs El cual le sube el ataque especial A nuestro Pokémon Y este va a pegar demasiado En verdad Y pues yo voy a hacer esto Voy a llevar un Gengar Con Banda Focus Y a otro Gengar Con la Mega Piedra Y vamos a ver que tal Bueno, dicho esto Vamos a empezar con los combates Y aquí nos encontramos En el primer combate Contra Saffir Kun Mi equipo está conformado Por Milotic Shaming Gengar Dos Gengar Un Jolteon Y un Garchomp A ver Con que nos sorprende Este Contra Comitante Mi Uscarada Ok Mi Uscarada Desde el primer turno Voy a llegar a complicar Un poco las cosas Especialmente yo que tengo Tengo algunos Gengar Acá creo que voy a cambiar Volt Switch Voltio Cambio Vamos a utilizar A otro Pokémon Creo que A ver que utiliza Flower Trick Uy Algo tipo planta Bueno Más o menos como que me lo esperaba Uy Subimos la velocidad Con Terremoto Por que no Va a cambiar Ojalá que no salga su Flygon Ahí si Ok No es Flygon Este perro galleta No perro pan No perro tipo pan Crítico Perfecto Ahora saca a Flygon Ok Esto está interesante Lucha de dragones Perro dragón Tomala Super efectivo Ahora saca a su Mi Uscarada Crees que vas a poder En este caso Bueno Te saco a mi A mi Garchomp A ver que tal Ok No fue muy efectivo Flower Trick EF nomás No puedo hacer mucho aquí Vamos a ver si con este movimiento Lo podemos reventar Slug Bomb Quien será más rápido Me pregunto Gengar O Mi Uscarada Ahí lo vamos a averiguar en breve Ok Somos más rápidos Al parecer A tu casa Mi Uscarada Super efectivo Ahora saco a Toxtricity Vamos a ver Creo que es tipo Eléctrico Y tipo este Veneno Así que El veneno lo hace muy poco Shadow Ball No sé si le va a bajar mucho Hay que intentar A ver Shadow Ball ¿Cuánto le bajamos con esto? Uy Si que fue considerable el daño Discharge Ok No fue mucho tampoco Vamos a Aquí a acabarlo Porque al parecer Somos más rápidos El Shadow Ball A ver Vamos a Mir Listo Y ahora saca a Zulucario No creo que sea Mega Pero No puedo hacer mucho Aquí me parece Voy a intentar Tirar el Thunderbolt Quizás lo paralicemos O algo Ojo acá Al parecer es Mega Ok Puede que tenga Bullet Punch Si es verdad O puede que tenga este Algo Ya veremos que tiene El utilizar Destiny Bond Para caer juntos Junto con él A ver Somos más rápidos Si Thunderbolt Uy Ojo más la mitad Calmine Ok Esto es extraño Se está subiendo Este lo que es La defensa especial Voy a usar Destiny Bond Por si acaso A ver si decida Decida atacarme Ahora si Veamos Copycat Falló Ok Creo que con otro Thunderbolt No sé si va a funcionar Pero Ok Lo aguanto Copycat Ah bueno Está con lo mismo Aquí cae nuestro Gengar Pero no hay problema Ahora vamos a acabarlo Con nuestro Mega Gengar A ver Aquí Si Shadow Ball Y acabamos Ahí tenemos gente El combate Que muchos esperaban Mega Gengar Versus Negrucario 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 está muy desventaja No tiene mucha vida Así que fácilmente la gana Gengar Genial Y para finalizar tiene a Delphox Así que a tu casa Y aquí nos encontramos Y aquí nos encontramos en otro combate Contra salchichas Con puré 2 Acá nos vamos a mostrar Totalmente a nuestro equipo Voy a empezar con Joltion Creo que es una buena opción Para atacar directamente Este A ver Saca a Zepty Bueno Zepty Vamos a tirar Otro cambio Y voy a lanzar A ver A Gengar Por qué no Tengo la idea De que Gengar Este Puede soportar Un movimiento Z Eso no me lo esperaba Pero será de tipo Planta Sumo Recuerden que Gengar Es resistente El tipo planta Porque es tipo Neno Así que Veamos Blood Doom Ok Vamos a ver Si Gengar Lo consigo aguantar Dios santo Que es esto Por Gengar Le metieron Un tremendo golpe Ni siquiera es tanque Y lo aguantó De verdad Ni siquiera era tanque Y lo aguantó Que onda con eso Ok Slug wave Creo que va a servir Muy bien Vamos a Gengar Sé que puedes Acaba con ese Zepty Que te tiró Todos ataques Todos Mundo Z No tuvo Piedad Contigo Demuestra que También puedes Realizar eso Slug wave A tu casa Mega Zepty Ni siquiera es Mega Bueno Cayo de una Igual No iba a ganarle En velocidad Mega Tiene demasiado O sea Cuando es mega Ok Charizard Eso si Es curioso De ver Yo creo que voy a guardar Aquí a mi Pokémon Y sacaría mi Minutic Ojalá que no sea Charizard Y E Porque ahí si Eso si va a causar Algún Otro problema Es X Ok Es X No es el Y El Y Podría usar Solar Beam Y nos podría reventar Pero en este caso No es así A ver que utiliza Que utilizarán Me imagino que Garra o dragón Puede ser O terremoto A llamarada Ok Iba a hacer una batalla De megas Pero la tuve que interrumpir Llamarada tampoco Es la mejor opción Para un Charizard X Si les gustaría que haga Guía de Charizard X Comentenlo aquí abajo En los comentarios Y posiblemente lo traiga Puede hacer una encuesta Ok Gengar Él también tiene su Gengar Lo parece Cambiar ahora mismo Combate contra Leonihan 2, 3, 4 Puede sacar a mi buen equipo Aquí voy a cambiar Porque este vidril Nos va a ganar en velocidad Ya que va justo A mega evolucionar Ahí está Lo sabía Y va a utilizar YouTube Y no queremos arriesgar Nuestro pobre Yoltyon Este combate Posiblemente sea algo De los más complicados Ya que mega vidril No es de los más fáciles En derrotar En sí Tiene mucha velocidad No sé si encima Más que mega Gengar Pero ya lo veremos Uy uy Nos pegó demasiado Va a cambiar Al parecer Ok Nosotros nos curamos Acá su Mariquita Ledian Pasamos más rápidos Al parecer Le pongo su perfectivo No lo congelamos Light screen Oh ya sé Ya sé lo que quiero hacer Este wey Ya está Lo amenamos Gengar Con Thunderbolt Pre-break No me afecta Porque Gengar Es tipo fantasma Jaja Saludos ¿Sabes qué tal? Thunderbolt Venga Hoy lo aguanto Lo aguanto Por el ice cream También Acrobatics Nos pegó muy poco Más o menos Ok Y el entrenamiento Ahora lo suyo Y terminamos con Ledian Por fin Vamos a ver Y justo acá va Su ice cream Ahora saca su Scyther Aquí podríamos plantear Utilizar Thunderbolt También porque Este es tipo Volador Y insecto Así que Yo creo que Esto nos va a beneficiar Mucho Le va a ser un super efectivo Que no se va a olvidar Este Scyther Ahí estamos Ah va a cambiar Bueno No se decide Ok Sacó otro Este tipo Insecto Volador Uy pero no lo aguanto Ese pobre Waterfree Pobrecito Lo mandamos con Dios Papi Vino Arceus Y nuevamente Saca Scyther Por qué Ok Night Slash Es más rápido Al parecer De verdad No ganan velocidad Como es eso Como es eso Posible No ganan velocidad Un Scyther No es posible Vamos a lanzar ahora Aquí un buen Thunderbolt Ok Guarda su Scyther Y Al parecer Saca a su Beauty Fly También va a caer De un solo golpe Perfecto Ahora saca su V-Drill Uy puros tipos Insectos Lleva este We Usamos Thunderbolt Y somos más rápidos Efectivamente Se quedó muy Pero un poco De a poison Jab Efe por nuestro Yoltyon Pero bueno Nuevamente Batalla de Megas Parece ser Mega Gengar Versus Mega Bibi Quien será más rápido Me pregunto También Vamos a comprobarlo A ver Dark Pulse Al parecer Tenemos La Mega de Gengar Como les decía Tenía que haber Un combate De Megas Para este vídeo Y efectivamente Si lo hay Vamos Quien es más rápido Ok V-Drill es más rápido Exorcistor No nos fue muy efectivo Fallo de él Dark Pulse Y ganamos A este V-Drill La segunda victoria De Gengar De Mega Gengar En esta ocasión Ahora se viene Scyther Ok Scyther Nos puede dificultar Algo de las cosas Dark Pulse Es más rápido ¿Verdad? Seguramente tiene La Choice Scarf Si debe tener La Choice Scarf Posiblemente Porque no tiene sentido Que pegue más rápido Que nosotros A ver si es Night Slash Yo creo que aquí Claramente Podemos sacar Nuestro tanque Inmediate Y hacemos Que utilizar Utilizamos Ice Beam Ok Va a volver a cambiar De Pokémon Pero este tipo No es el de los cambios ¿Eh? Un Klus Eh Klus Klus Este Pokémon No sé que onda Bro Ok Es algo tanque Voy a tirarle Skull Creo que con si Debería caer Skull Y si Va a su casa Ahora saca Scyther Nuevamente Que curioso Que ese Scyther Haya aguantado Hasta el final No creo que me remate De un solo golpe Vamos Exorcistor Ahí está Tampoco iba a ser Dios Este Scyther Al pegar a todos De un solo golpe Que no Era demasiado Para él Encima Se va congelado Pobre Scyther No va a aguantar El próximo movimiento Y pues Esto sería Un GG Ya que Aunque se ve congelado Y el próximo Ice Beam No lo va a aguantar Y para el compa Que lo hizo muy bien Derrotó a nuestros dos Gengar Pero también Nosotros conseguimos Tener a otros Pokémons Sobrevivientes Y bueno gente Eso sería todo Por el video de hoy Espero os ha gustado Mucho importante Recuerden darle like Y suscribirse Para más contenido Si Y nos vemos En un próximo video O directo Adiós ¡Suscríbete! Adiós Adiós